Perico Delgado recibe el dorsal para participar en el desafío La Titánica. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano y el concejal de Deportes de Mogán, Luis Becerra, han recibido al deportista Enan Fidelmar, al que es sin duda uno de los grandes atractivos del evento, con el que han tenido la oportunidad de intercambiar impresiones sobre las condiciones inmejorables que ofrece la isla para la práctica del deporte, máxime cuando en los últimos años Gran Canaria se ha convertido en lugar de entrenamiento para muchos equipos profesionales de ciclismo. Posteriormente, recibía su dorsal para participar este sábado 20 de marzo en el desafío La Titánica, que tendrá como punto de partida y llegada las instalaciones de Anfi del Mar. El ciclista se mostraba encantado por la oportunidad que va a tener para rodar en Gran Canaria, a la misma vez que ha agradecido la invitación por parte de todos los organismos que intervienen en el evento. Las expectativas, yo creo que todos tomamos la salida, ¿no? Salir, pasarlo bien, es decir, para el ciclista pasarlo bien, un tipo de reto deportivo como es este es llegar reventado. Así que lo único, creo que bien, que no sé yo luego a qué nivel nos encontraremos entre todos, es que como vamos a ir en principio a tramos agrupados, pues eso me va a permitir recuperar un poco, o sea, después de esas cuestas o tramos libres, poder parar, recuperar un poco va a venir bien, porque estás otras veces acostumbrado de que aquí no se para hasta que no se cruza la llegada y en este aspecto, bueno, yo creo que según tiene el formato, yo creo que es un poquito para pasarlo bien, hacer un pequeño reto deportivo y disfrutar de esta meteorología que tenéis aquí, que vamos, que es una envidia de los que están en la península y además ahora que tienen una pequeña ola de frío, pues mira, les voy a dar mucha envidia a mis amigos. Sí, bueno, yo también organizo, ¿no?, eventos de estos, yo organizo la Perico y siempre andamos con dudas, el año pasado se tuvo que anular, este año estamos que queremos arrancar y vamos a ver cómo evoluciona todo, yo la tengo en agosto y bueno, esperemos que hay, no por mí, por la marcha, sino sobre todo por la sociedad española y del mundo, que todo esté un poquito más controlado y recuperemos un pasito más esa normalidad que todavía está lejos, pero bueno, un pasito más, poder celebrar estos eventos, que la gente que le gusta hacer deporte, ya no hablo de competición, la gente que le gusta hacer deporte, pues echa de menos esas medias maratones, maratones, las grandes marchas ciclistas, necesitamos un reto en la vida, que son los que te dan un puntito de ambición y de ilusión en el día a día y yo creo que, bueno, si eso lo podemos recuperar, será muy bonito, ¿no? Y en este caso, bueno, pues aquí que vosotros seáis un poco pioneros en España, celebrando ya las marchas, creo que es un puntito de esperanza, ¿no?, para los que organizamos otras, decir, bueno, esto ya parece que vamos a volver a poder celebrar nuestra marcha, así que estoy encantado y feliz de estar aquí con vosotros. Sí, ya lo sé, yo de hecho, yo creo que una vez en el año, en Banesto, estuvimos aquí también un año concentrados, ¿no?, es que, bueno, que te voy a decir que no podáis presumir vosotros, ¿no?, el clima que tenéis aquí es lo que necesita un ciclista, ¿no?, sobre todo en esos meses de enero, febrero, marzo, abril, donde el mal tiempo que hay por Europa, pues invita a buscar sitios más cálidos, más benévolos, tenéis carreteras más o menos llanas, tenéis montaña, o sea, en ese aspecto es muy completa la oferta y lo que uno quiere es terreno para poder entrenar y buen tiempo, ¿no?, y eso aquí está asegurado, así que, bueno, ya lo sé, desde hace muchos años y seguir así, no voy a decir eternamente porque queda un poco exagerado, pero yo creo que será así para siempre, porque ya no solo los que compiten a nivel profesional, también hay mucho amateur que corren equipos, o sea, son de ciclismo de competitivo, pero más jóvenes, y en Europa, con el mal tiempo que hace, también el hecho de que estén equipos profesionales aquí es un reclamo para otros deportistas, a partir ya del turismo más de ocio, ¿no?, así que, bueno, estáis en un sitio maravilloso, o sea, que esto no se lo va a perder nadie. La pandemia este año, esta temporada 21, 2021, lógicamente está afectando, o sea, realmente las carreras españolas de inicio de temporada se han visto aplazadas, ahora ya tienen fechas para mayo, abril, mayo va a haber, la vuelta a la Comunidad Valenciana, la vuelta a Mallorca, la vuelta a Andalucía, la vuelta a Murcia, las españolas han sufrido un poquito mal, las francesas han aguantado mejor el calendario, pero lo que son los grandes monumentos, los grandes eventos del ciclismo, afortunadamente se van a mantener en fecha como estaba. Claro, cuando arrancó todo esto el año pasado, los protocolos, estábamos todos perdidos, ¿no?, y bueno, la verdad es que el año pasado se hizo un esfuerzo muy grande por parte de equipos, organización, a la hora de mantener esas burbujas, y gracias al éxito que tuvo ese trabajo de todos, se pudo disputar, como has dicho, las grandes vueltas y varios de los grandes monumentos. Esto fue un respaldarazo para que este año, a pesar de que el COVID siga contaminando o afectando en el día a día de la alta competición, pues bueno, con esos protocolos que hay ahora, todavía mucho más afinados, se puede disputar las carreras, así que todos vemos una temporada casi, casi normal. Efectivamente, total y absoluta alegría, un desafío, siempre decimos la titánica, pero va precedido de la palabra desafío, ha sido un desafío desde hace meses, el intentar que esto sea una realidad, que mañana podamos disfrutar de esta prueba al aire libre en Gran Canaria y en el municipio de Mogán, y acompañados por Perico, Perico acaba de hacer unas declaraciones maravillosas, sería, vamos, sería redundar un poco en sus palabras, y bueno, lo que se trata es de que entre todos, entre todos, organizadores, ayuntamientos, consejerías de deportes, hemos hecho posible que sea una realidad, no solo que mañana salgamos a las puertas de un nuevo confinamiento a nivel 3 a partir del próximo lunes, a las 00 horas, y que podamos contar con Perico para un poco relanzar, si cabe aún más, este tipo de pruebas en Gran Canaria. Bueno, me la presentaba a través de la empresa que un poco organiza todo este tipo y lleva todo este tipo de deportistas de primer nivel, nos trajeron la propuesta a la vista un poco de la celebración de esta prueba para mañana 20 de marzo, y la verdad que quisimos, como hemos dicho en estos días, no solo destacar que su inmenso y magnífico palmarés, sino sobre todo también una parte quizás menos conocida, pero que su carácter, su amabilidad, su parte más humana, y estuvimos en un evento en el municipio de Galdar con los niños, con los más pequeños, con la base del ciclismo de esta consejería y de las manos de la Federación Insular, también estamos trabajando para potenciarlo, y bueno, hemos podido descubrir a cada minuto que pasa el magnífico ser humano que hay detrás de Perico Delgado, de este deportista de primerísimo nivel, y que mañana, como reitero, vamos a tener todos los Gran Canarios, el placer de poder disfrutarlo en una prueba nuestra en el municipio de Mogán. Sí, mostrar la alegría, la felicidad que tenemos a la hora de volver a regenerar ese movimiento deportivo en nuestro municipio, en Mogán, más con un tipo de evento de estas características de ámbito internacional, como es la Free Motion de desafío La Titánica, o como bien vamos a poder disfrutar dentro de un mes y medio prácticamente, pues el Amphi Chal en Mogán, Gran Canaria. Hoy nos encontramos en este maravilloso entorno que muchos conocen, la climatología, pues ya ves la que es, y encima pues se suma la personalidad de Perico Delgado dentro del mundo del ciclismo, que le va a dar pues muchísimo más ruido a todo este evento y que sin duda va a generar una repercusión importante.